Ahora si estoy grabando Bueno Hola a todos bienvenidos a este olvidadisimo canal Y pues Vamos a estar jugando Unas partidas De preferencia todos contra todos Porque les voy a mostrar como Estar sin armas Esperen Bueno ahora si Recuerdan que en el video Bueno Ya estamos de vuelta aquí Pues Ahora si Ya lo pudieron ver No tengo armas Hola quieres un saludo Mira Paz Nadie me hace caso Mira Vale ya Valique eso Bueno Ahorita les voy a mostrar Bien bien como hacerlo Bien Vamos A usar unas de estas No se ha pasado Bueno Él no me está dejando Creo que todos los de este tipo tienen armas Ellos no spawnean como gente normal Ellos spawnean como personas super poderosos Bien Su No me molesté Bueno Bueno Vaya los bugs andan Muy padres ¿No? Ahora si Bien Una Dos Y tres Ya no tengo armas Ahora ya puedo saludar Hola Hola No me hagas daño Ni siquiera puedo pegar Esto es Es como si las armas Te quitaran la paz La paz Interior No me No me No me No tengo armas En serio Bueno pues ya les mostré Como ser pacíficos En este juego Y chao